Ramírez me tiene loca. Ramírez. Ramírez. Lo necesito en la oficina, Ramírez. Doctora, ¿ya estoy acá? Ramírez. ¿Me necesita, doctora? Uy, para muchas cosas, Ramírez. Ay, de verdad, doctora. ¿Y quiere que le haga algún mandado? Uy, muchos mandados, Ramírez. Ay, de verdad, doctora, pero que no va a ser muy lejos, porque es que uno me pone el mandado lejos y después se me descuadra el libre contabilidad y todo. ¿Para qué soy bueno? Usted es bueno para muchas cosas, Ramírez, porque a usted lo único que le falta es que me lo receten en pastillas, en jarabes, en pomadas o, ¿por qué no?, en polvos, Ramírez. Ay, doctora, usted dice una cantidad de cosas que uno no entiende, yo no entiendo, la verdad. Oh, Ramírez, 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 su estupidez me excita, Ramírez. Pero, ¿y para qué quiere más éxito, doctora? Si usted con ese cargo y toda gerente y todo, ella está excitada y todo, yo tiene todo ese éxito. Oh, Ramírez, usted por lo único, Ramírez, que se tiene que preocupar en esta empresa, Ramírez, es porque me haga feliz. Hágame feliz, Ramírez. ¿Quiere que le haga feliz? Hágame feliz. ¿Quiere que le compre ropa, doctora? No, Ramírez. Por el contrario, Ramírez, quiero que me la quite. Quiero que me la estruje, Ramírez, hágame feliz. No, doctora, pero es que a mí me enseñaron desde chiquitico que uno no debe quitar las cosas a nadie y menos las prendas. Uno tiene que ser honesto y transparente. Ramírez, usted sabe, Ramírez, que yo lo he deseado en toda mi vida a nadie más que a usted, Ramírez. Ay, sí, doctora. Sí, Ramírez. ¿Y se le cumplió el deseo? Ramírez, usted sabe lo que yo daría por tener algo común con usted. ¿Usted quiere tener algo conmigo? Sí, Ramírez. Yo también, doctora. ¿De verdad, Ramírez? Sí, porque no montamos una tienda y en los puestos libres yo la puedo administrar y esa plata y todo, con la economía como está. Ramírez, cállese. Quiero que se ubique, quiero que entienda, Ramírez. Ramírez, míreme. Haga de cuenta que yo soy la portera de la Selección Colombia. ¿Y usted qué opina? Y que usted me va a cobrar un penalti. Y que yo quiero que me haga ese gol. ¿Qué diría usted, Ramírez? No, pues yo ahí le diría, tú, tranquila. Porque, ¿cómo le va a hacer un gol yo a mi patrona, mi jefe? No, a otra persona sí, pero a usted no le hago el gol. ¿Usted es un atolondrado? No, señora, yo soy huilense. Mire, Ramírez, vamos a ponerlo de otra forma a ver si logra entender lo que yo quiero decir. Sí, señora. Vuelvame a mirar. Ramírez, ¿usted sabe qué palabra de cuatro letras hace feliz a dos personas en la cama? ¿De cuatro letras? Sí, Ramírez. Ah, pues claro, ya sé. Sí, ya lo sé. Ay, por fin una. Sí, claro. ¿Cuál, Ramírez? ¿Cuál, cuál? Leer, mire, leer. ¿Y uno lee en una cama? Ramírez, necesito, necesito. ¿Qué necesitas? Un beso ardiente. Ay, no, doctora, pero ahí se fregó. No, doctora, porque es que ahí en la cafetería venden besos de negra y están fríos. Ay, Ramírez, tan lindo. Ay, gracias, señora. Mire, Ramírez, yo sé que con esto sí me va a entender. Sí, señora. Ramírez. Señora. ¿Usted ha visto el camasutra? Pues sí, doctora, yo lo he visto. Tampoco es que sea tan tonto yo. El camasutra yo lo he visto. Eso, Ramírez. Eso. Eso, Ramírez. Así me gusta. Sí, señora. ¿Le gustó? Pues yo la verdad no lo he leído, doctora. Yo solo he visto las figuritas. Así como... ¿Qué sintió cuando vio las figuritas, dígame? Pues lo que pasa es que a mí me da pena y vergüenza decirle a usted eso, doctora. Me necesito gafas. Ramírez. Usted es un estúpido. Usted es un imbécil. Usted es un tarado. Usted no se da cuenta. Ramírez. Que yo quiero tener una aventura con usted, Ramírez. Ramírez. Yo no sé ustedes, pero para mí que es a la doctora yo como que le gusto. Bolívar dijo, hey, presenme un baño. Todo bien, ya les ayudo, pero presenme un baño. Entonces, porque Bolívar pasaba mucho tiempo en las batallas sin estar con mujeres. Entonces, él se metía al baño a... La independencia es un poco de también, ¿cierto? Sí.